Vaya que bonito, que maravilloso, es tan grande la emoción Hoy todos los chicos tenemos nuestro espacio y una linda embarcación Todos los amigos nos encontraremos para hacer una oración Para creer el mundo, arca es esperanza, el arca es nuestra inspiración El arca es nuestra creación, el arca es nuestra inspiración